Digital, cierra nuestra página de hoy, Darian Vargas, adelante Darian, saludos, ¿cómo estás? Buenas tardes, yo estoy muy bien, muy contento, ayer me dieron duro en las redes sociales, me tumbaron la página, yo no sé quién, pero eso no importa, un millón de requests por minuto, yo lo único que hago, Charlie, es medir lo que la gente dice, yo no hago más nada. ¿Qué es un request? Un request es que un servidor recibe peticiones y estaba recibiendo un millón de peticiones por minuto, quiere decir que estaban intentando entrar un millón de gente en un minuto y la página colapsó, pero eso no es nada, la página sigue ahí. Pero tú estás muy popular, Darian, o impopular, ¿cuál de las dos? Bueno, yo creo que es impopular, porque yo cogí esto como un hobby, dije, déjame yo medir si la gente cumple o no cumple, pero eso parece que no le gusta mucho que estén midiendo a la gente, nadie quiere saber si está bien o está mal. Pero Darian, negocia, tienes que negociar. Negociar, es que ahí están las medidas. Tú tienes muy buenas propuestas, tú tienes muy buenas propuestas y las estás dando gratis, eso es lo malo. Así es, son gratis. Tú le estás haciendo daño a otros que no tienen la capacidad ni los fundamentos tuyos, entonces los estás sacando del mercado y ellos te tienen que agredir, porque imagínate, ellos se venden como el no va más. Y resulta que son sencillamente puros cascarones conceptuales. Entonces tú, que eres un hombre con propuestas robustas, con una actitud inteligente y con una vocación social de bienestar para el país, le estás proponiendo gratis. Eso lo entendí yo, Darian, lo que pasa es que tú eres muy joven. A mí me bloquearon por todos los lados, porque yo decía como tú las cosas públicamente, lo que se podía hacer, cómo se podía mejorar y cuál tenía mejor tasa de retorno. Y eso es así, entonces, y eso que yo tengo, eso va a ser por la próxima sesión, el impacto de los 100 días, del espectáculo que se montó, porque eso fue increíble. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, la palabra fue montado, fue un show, se repitió en esa hora aproximadamente unas 172 mil veces solamente en Twitter, solamente. Entonces, si yo digo ese tipo de cosas, yo no me lo estoy inventando, eso está ahí, todo el mundo puede tener un API, que lo hagan y que tiren código. Yo lo único que hago es interpretar lo que la gente hace. Darian, 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 lo que pasa es que tú eres muy joven, pero a mí esa alocución de anoche me dio una suerte de déjà vu, me recordó un programa que se llamaba La TV Busca una Estrella. Por favor, señor Paul, contrólese, contrólese, ya usted dijo que habló hasta de cascarones intelectuales, sin ofensas. Darian, tú que todo lo mides, yo últimamente he estado viendo que tú en Twitter le estás haciendo como muchas preguntas a los diferentes funcionarios públicos. ¿Tú has medido cuántos te responden? Eso mismo, ellos los que no saben, los que yo estoy haciendo un pequeño estudio, yo le pregunté a muchos funcionarios cuántos empleos se han perdido. Te conozco como que te pare ahí. Y nadie quiere responderme cuántos empleos se han perdido. Si se han perdido 240 mil empleos, bueno, se perdieron 240 mil empleos, lo que tenemos que hacer es resolverlo. Ahora bien, ¿quiere funcionario público que está ahora mismo, sí me responde, el de promesa, el de los medicamentos, se siempre responde. Pero yo le he preguntado, por ejemplo, al ministro de Industria y Comercio cuántos empleos se perdieron, al del trabajo, que tengo una duda. También quiero saber cuál es el medicamento de alto riesgo, de alto costo, perdón, que más la persona necesita. Necesito esos datos porque eso es importante saberlo para uno interactuar con la gente, pero es muy difícil. Pero el análisis de hoy de Big Data que hicimos fue desde que tomaron, desde que lo designaron hasta el día de ayer, basado en 50 mil comentarios cada uno. O sea, una muestra de 50 mil comentarios. Sí, y esa muestra fue tomada tanto de Facebook, de Twitter y de YouTube, no de Instagram, porque desde el punto de vista mío, Instagram es una red muy distinta. No tiene la esencia como para analizar datos, ahora si eres belleza o impacto de un influencer. Bueno, desde ese punto de vista es así. ¿Por dónde comenzamos? Por favor, con los peores, vamos, dales rapidito, pam, 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 picadito para mí, porque te quiero escuchar al máximo. Entonces, los peores, en el top 10, comenzamos desde el 5, son 5, perdón, del top 5, comenzamos desde el 5 o desde el 1? No, comienza desde el 5 hasta el 1, es decir, el menos malo, malo, malísimo. Sí, vamos a ver. Entonces, este funcionario, este funcionario, sí, el número 5, de los que más mensajes negativos han recibido en estos 100 días, este ocupa el número 5, Milton Morrison, con un 32% de negatividad. O sea, todo el mundo hablando de negativo, pero acerca de qué tema. El tema que más le generó negatividad a él fue la parte de la subida de sueldo, que él luego lo aclaró. Pero esa negatividad está latente. Número 4, Milagro Germán, 38% de negatividad. La gente dice que ella sí sabe de show, pero no sabe de comunicación de un gobierno. Eso es lo que la gente opina en las redes sociales. Limber, 39, los plátanos. La gente, la canasta familiar, un 39% de negatividad. Limber Cruz. ¿Cuánto por ciento? Limber Cruz, 39. Y dile a Leticia Jorge Mera, 54% de negatividad. Por la bandera LGTB que ella tenía, la cantidad de comentarios son enormes, enormes la cantidad de comentarios negativos. Y la número uno, Kimberly Tavera, con un 58% de negatividad. Donde la persona, lo que más cuestionan acerca de ello es lo mismo, que cómo pudo conseguir dinero, cómo fue que lo hizo, que ellos trabajan tanto. Eso es lo que le ha generado tanta negatividad después de los reportajes de Nuria Piera. Entonces, vamos a ver, vamos a escuchar, lo peor, menos valorados. Menos valorados. Comenzando, descendiendo del 5 al 1. El 1 es el peor valorado. Sí. ¿De acuerdo? En el quinto lugar, Milton Morrison, Milton Morrison, 32% del partido El País Posible. Pero eso es por feo. Y director de Desura. El cuarto, por favor, Milagros Germán. Director de Comunicación. El tercero, el ministro de Agricultura, Limber Cruz. El segundo lugar es Dilia Leticia Jorge, con 54% de negatividad. Para mí es una injusticia. Y el 1, Kimberly Taveras, con 58% de negatividad. Según el ranking de Darian Vargas, quien es el jefe del segmento El Brecheo Digital. Vamos ahora, Darian. Vamos ahora. Pitaíto, así mismo. Vamos ahora, Darian, con... Los mejores. Del 5 al 1 en 2 minutos. El rey del marketing político, el que más sabe del marketing político, ocupa la posición número 5. David Collado, un 68% de positividad. David Collado. El emprendedor. ¿64? El niño burbuja. 68% de positividad. Ajá. El número 4, San Lobatón, 70%. Yayo Sanz Lobatón. Muy fuerte. Carlos Pimentel, 74%. ¿Quién es? El de compras y contrataciones. Participación ciudadana. Es participación ciudadana. Y Gloria, 76, la encargada de solidaridad. Gloria Reyes. Muy bonita. 76. ¿Cuánto tiene Gloria Reyes? Gloria Reyes. 76. 76. Y el que me ha sorprendido a mí, porque yo lo subestimé, luego desde que lo designaron, yo dije, eso iba a ser una basura ahí. Orlando Jorge Mera. Ahí no está Orlandito Jorge Villegas. Pero mira, fíjate, a ver, está en extremo el varón y la hembra. Vamos a ver. Vamos a ver. Los dos hermanos. David Collado, entre los mejores valorados, del 5 al 1. El 1 es el mejor valorado. David Collado, en el quinto lugar. Yayo Sanz Lobatón, director general de aduanas, en el 4. Carlos Pimentel, en el 3. Gloria Reyes. Esa tiene que ver con solidaridad, creo. Sí. Con el gabinete social. Sí. Y en el primer lugar, una fanfarria, una fanfarria, para que ustedes vean que este programa, lo que es este programa. En el primer lugar, y eso es consistente con otras valoraciones y otras encuestas, en el primer lugar, Orlando Jorge Mera. Ahora, los cinco menos valorados. Milton Morrison, Milagros Germán, Limber Cruz, Limber, ponte las pilas, Lidia Leticia Jorge Mera y Kimberly Taveras ocupa el primer lugar. A Limber Cruz va a haber que darle plátano power. Plátano power. Rapidito. Algo que me preocupa y es que entre los peores, hay tres mujeres y entre las mejores solo una. Solamente una curiosidad. Darían, ¿qué tenemos la semana que viene? ¿Qué tenemos la semana que viene? Big Data, Brechó Digital, el único programa de la República Dominicana con un segmento como este. Sí, señor. ¿Qué tenemos la semana que viene? La semana que viene vamos a tener una evaluación completa de los primeros 100 días de gobierno de Luis Abinader. ¿Qué es lo que la gente más le pide por las redes sociales? ¿Qué es lo que más le exigen? ¿Cuál es la popularidad que él tuvo en las redes sociales en esos 100 días? ¿Cuáles fueron las promesas que no cumplió? Una pregunta rapidito, que nos queda un minuto. Óyeme, ¿cuáles fueron las dos palabras? ¿Cuántas veces aparecieron las dos palabras que dijiste ahorita respecto a la conversación, al diálogo ciudadano de anoche? Pues actualizándolo ahora mismo, la parte en esa hora, la palabra básicamente que tiene que ver montaje, phone show, organizada, toda esa palabra unida da 172 mil veces. Eso quiere decir 172 mil perfiles consideraban en ese momento que era un show montado, que ya las preguntas estaban prehechas y todo eso. Y yo creo que deberían de hacerlo de otra manera, que la gente no sienta ese tipo de presión. Y otra de las partes que más se criticaba, que la palabra estaba repitiéndose mucho, es que hubo una parte donde mucha gente dice que se salió de guión y fue la parte donde el señor dice que él es de Santo Domingo Oeste y luego el presidente le dice, pero usted no parece de acá, usted es de otro lugar. Y él le dice que de Barahona y la persona dicen que ahí a sacarlo de guión se dieron cuenta que estaba haciendo una pregunta de un lugar que él no era, donde él vive en Santo Domingo Oeste. Y eso trajo mucho comentario en las redes sociales. Gracias a Darian Vargas, el perseguido. Nos vemos mañana al mediodía con Mariotti y compañía. ¡Gracias! ¡Gracias!